Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Apex Legends. Bueno, empezó la temporada 1, voy a comprar el paquete, estoy acá en la entrada, o sea, en la entrada del menú. Voy a darle continuar, ahí está el nuevo personaje también, que creo que no tengo el dinero para comprarlo. Ya me compré las monedas para comprar el Season Pass, lo quería grabar en el momento que lo compro. Y seguramente explique algunas cosas más del Season Pass. Voy a ver, está demorando un poco acá para cargar, no sé si es porque... Debe estar todo el mundo entrando. Ahí. Ok, llega la revolución, llega la Apex Legends, juega la temporada 1. Ok, sí. Bienvenidos a la frontera salvaje, sí, Season 1. A ver si tiene algo más acá, ¿cómo cambia? Ahí. Este es con el pase de batalla por 950 monedas, sí, ya me lo voy a comprar. Viene con esas 3 skins, y acá... Bueno, este es el lote de pase de batalla que te sube a nivel 25 o algo así, pero sale más caro. Pero bueno, eso no lo vamos a comprar, sale más caro. Y aparte quiero jugar. ¿Dónde se compra esto? ¿Dónde se compra esto? Leyendas, monedas, Apex... Acá está lo de las monedas. Pase de batalla, ok. Acá se compra el paquete, el pase... Debe ser acá. Comprar pase de batalla. Ok, compra el pase de batalla por... Ahí están todas las cosas... Que van a salir. Yo creo que todo esto lo voy a explicar ahora. Sí, voy a explicarlo todo para que ustedes decidan qué hacer. Podría ser una buena opción. Son muchas cosas. He visto que te regalan monedas. Monedas de las que son de pago. Quiero ver cuántas. Porque si son muchas... Yo no sé, capaz que de acá a varias temporadas se puede comprar algo. Vamos a desbloquear esto. Hecho, ya está hecho. No me pueden devolver el dinero. Acá está, nivel 1. Me dieron las 3 skins. La de Lifeline, la de Riot y la de Mirage. Ok. Y ahí están todos los niveles. Están todos los niveles ahí abajo. Lo voy a explicar. Sí, voy a explicar. Todos los niveles son 100 niveles. Así que voy a mostrarles uno por uno las cosas que vas a ir desbloqueando. Para que ustedes decidan a ver si les sirve o no. Así que bueno, vamos a eso. Ok gente, acá estamos dentro del pase de batalla. Mi idea es mostrarles todo lo que hay en todos los niveles. Así ustedes deciden si se los quieren comprar o no. Porque bueno, yo creo que está bueno verlo. Para que ustedes sepan a ver si hay algo que les interesa en todos los niveles. En todas las cosas que hay para desbloquear. Y ustedes decidirán si se lo compra o no. Bueno, ya lo compramos. Así que bueno, vamos a ver qué hay. Nivel 1. Tenemos los 3 aspectos raros. De Lifeline. De Mirage. Y de Riot. Ahí lo tenemos. Esto es nivel 1. Apenas lo compras ya lo tenés. Nivel 2. Tenemos acá una skin. Para la Triple Take. Y tenemos un pack. Un pack Apex. Hay diferentes, estuve viendo los niveles. Hay diferentes packs Apex. Este es uno común. Así que te puede tocar. Tenés ahí las posibilidades. 100% de posibilidades de que te toque algo raro o superior. 24% algo épico o superior. Y 7% algo legendario. Esto es un pack común. Pero más adelante en los niveles vamos a ver que hay otros packs que están mejor todavía. Tenés más chances de sacar cosas mejores. Ok. Eso era en el nivel 2. En el nivel 3 tenemos esto. Eliminación de Riot. Del Season 1. El contador ahí para ponerlo en tu bandera. Nivel 4. Tenemos un aspecto para la Hemlock. Y tenemos un registro de victorias de la temporada 1 para Gibraltar. Nivel 5. Tenemos la insignia de la temporada 1. Ahí con el nivel. Nada más. En el nivel 6. No hay tiempo para un FNG. Hay una voz ahí para Bangalore. En el nivel 6. Y aparte también tenemos el marcador de victorias de la Season 1 para Pathfinder. En el nivel 7 tenemos monedas Apex. Esto lo había dicho en el video anterior. Explicando antes de que saliera esto. De que en los niveles van a haber algunas monedas de estas que vas a poder ganar. Así que se te van a sumar a las monedas que tengas ahí en... Después de comprar el paquete. A mí me quedaron 50. Porque el paquete sale de 950. O sea, el pase de batalla sale de 950. Y lo mínimo que podés comprar es 1000. Así que siempre te va a sobrar 50. Y vas juntando así de a poco. A medida que pasan las temporadas. Capaz que si jugás mucho. Te podés... Yo qué sé. El Season 7 ponele. Te lo podés comprar solo jugando. No sé cuántas monedas será. Pero bueno, ya vamos viendo que acá hay 50. Por lo menos en el nivel 7. Después, nivel 8. Tenemos un contador de Bloodhound. De Bloodhound. De temporada 1. Y... Ah no. Eliminaciones y victorias para Wright. Eliminaciones para Bloodhound. Victorias para Wright. Esos son los contadores en nivel 8. Nivel 9. Tenemos un aspecto raro. Para la Prowler. Después en nivel 10. Tenemos acá la insignia. De temporada 1. Tenemos victorias de la temporada 1 para Bangalore. También en el nivel 10. En el nivel 11. Otras 50 monedas Apex. Nivel 12. Tenemos esto que es. Potenciador de puntos de PB. De PB. ¿Qué son los PB? No me estoy dando cuenta que es. A ver qué dice la cosa. Recibes 2.5% del tiempo de supervivencia como punto de pase de batalla. Estras por cada miembro del grupo de tu pelotón. Las modificaciones de los potenciadores de PB son acumulables. Ok. El PB se refiere a pase de batalla. Este es un potenciador entonces que te da un poquito más de experiencia. En el tiempo de supervivencia de las partidas. Ok. Y también tenemos acá un pack Apex. En el nivel 12. Un pack Apex común. Nivel 13. Tenemos un marco para Mirage. Huesos de la risa se llama. Nivel 14. Tenemos un aspecto para la Lombo. Y el contador de victorias de temporada 1 para Bloodhound. En el 15 tenemos la insignia. En el 16. En el 16 tenemos ahí la voz de Mirage. De inicio de temporada. Y victorias en temporada 1 para Caustic. Nivel 17. 50 monedas más. Van 150 monedas por ahora. Por lo que llevo contado. Ustedes vayan contando por las dudas si me equivoco. Pero ya van 3 de estas monedas. Así que son 150 por ahora. Para saber cuantas tendríamos al fin de temporada. Si jugamos toda la temporada. Nivel 18. Marco. Para Octane. Este es el nuevo personaje. Que se desbloquea con 12.000 de las monedas rojas. O no me acuerdo. 750 creo de las monedas pagas. De las doradas. Todavía no me lo puedo comprar. Ahí ven que tengo 6.600. Estoy a la mitad. Después cuando me lo pueda comprar. Lo voy a comprar con monedas rojas. No voy a pagar por el personaje. Porque lo puedo desbloquear rápido. Supongo. Así que cuando lo tenga. Después lo probaré. Pero por lo que estuve viendo. No está muy interesante. O sea a mí no me pareció muy interesante. Pero bueno. Tenemos entonces el Marco. En nivel 18. Y victorias de temporada 1 para Mirage. En el 19. Tenemos un aspecto raro para la Spitfire. En el 20. Tenemos la insignia. Y un registro de victorias para Lifeline. En la temporada. 21. Tenemos 50 monedas más. Van 200 creo. 200 monedas Apex. En nivel 21. Otro potenciador de pase de batalla. En el nivel 22. Y victorias de temporada para Octane. También en el nivel 22. Tenemos 23. Un marco. Para Wright. En el 24. Tenemos un aspecto para la Mozambique. Ok. Está bueno. Y tenemos un paquete Apex. Un pack Apex. Común. Todavía tenemos. Acá en el nivel 26. Ya ven que hay otro diferente. Ahora lo vemos. Nivel 25. Insignia. Nivel 26. Este es un pack épico. O sea. Es el 100% de probabilidades que te salga algo épico. O superior. Y 7% legendario. Así que. Te va a salir. Cosas épicas. Seguro. Y te des también la probabilidad de que te salga algo legendario. Está bueno esto. Esto va a ser el nivel 26. Después. En el nivel 26. También tenemos. Daño infligido. Para Caustic. Ahí el registro. Vamos a el nivel 27. Una voz de presentación para Pathfinder. Nivel 28. Tenemos dos registros. Eliminaciones para Mirage. Y daño para Bangalore. En el 29. Un aspecto para la Craver. Se llama Cosecha. En el nivel 30. Tenemos otra insignia. Y un registro para Gibraltar. El daño de Gibraltar. Tenemos otras 50 monedas. Van 250 monedas. Apex. Nivel 32. Otro potenciador. Y otro registro. Daño infligido en la temporada 1 de Bloodhound. Nivel 33. Eliminaciones de temporada de Pathfinder. Nivel 34. Tenemos un aspecto para la Eva. Y un pack común. Nivel 35 otra insignia. Creo que van 250 monedas. Espero no equivocarme. No me quiero perder en eso. Opening Season. Muy bien. Ok. Opening Season. Presentación para Caustic. Un registro de daño de Lifeline. Acá tenemos entonces 300 monedas. Por lo que voy contando. En el nivel 37. Nivel 38. Dos registros. Uno para Caustic. Eliminaciones. Y Octane. Daño infligido. Nivel 39. Tenemos un aspecto para la Flatline. Nivel 40. La insignia. Y un registro de Raid. De daño. Otras 50 monedas. Vamos 350. Creo. En el nivel 41. Nivel 42. Potenciador. Y registro de daño de Mirage. Nivel 43. Tenemos otro paquete. Un aspecto raro en el nivel 44. Para la Alternator. Y un registro de daño de Pathfinder. Nivel 45. Insignia. Nivel 46. Nivel 46. Frase de presentación de Gibraltar. Y un paquete común. Nivel 47. Llevamos a las 400 monedas ya. 400 monedas de estas legendarias. O sea, legendarias. Monedas de pago. Monedas Apex. 400. 400 ya vamos. Interesante. Nivel 48. Eliminaciones de temporada. De nivel. Eliminaciones de temporada 1. Para Gibraltar. Son demasiadas cosas. Ya estoy medio perdido. Nivel 48. Un aspecto para Octane. Ahí está. Nivel 49. A ver si le damos click. Ah no. Pensé que si le daba click. Nivel 49. Tenemos un aspecto para la Peacekeeper. Nivel 50. Tenemos la Insignia. Nivel 51. Un aspecto épico. Para la Prowler. Está muy bueno. Está muy bueno. Nivel 52. Potenciador épico para Pase de Batalla. 53. Tenemos un paquete Apex común. 54. Un aspecto de la Devotion. 55. Tenemos la Insignia. 56. Frase para Wright. Opa. 100 monedas acá. ¿Cuántas iba? No sé cuántas iba. Pero iba como 400 o 450. Entonces diríamos 500 monedas ya. Y hay 100 más. 100 más. Son 500. 600. 700. 700 monedas. Ya creo que jugando solo esta temporada. Jugando todos los niveles. Tenemos el pase gratis para la próxima temporada. Está genial eso. No me lo había puesto a pensar. Ok. Octane. Nivel 58. Octane. Temporada 1. Eliminaciones. 59. 59. Tenemos un aspecto para la Mastiff. 60. Tenemos la Insignia. 61. Tenemos un marco para Lifeline. 62. Potenciador épico. 63. Las monedas. Las 100 monedas. 64. Tenemos un aspecto para la P2020. 65. Otra Insignia. 66. 66. Voz de presentación para Bloodhound. 67. 67. Las 100 monedas. 68. Registro de Lifeline. Eliminación de temporada. 69. Tenemos un aspecto raro para la Havok. 70. Tenemos otra Insignia. 71. Tenemos un marco para Bloodhound. 72. Tenemos un potenciador de pase de batalla. 73. Un paquete Apex normal. 74. Aspecto para la R99. 75. Insignia. 76. Tenemos presentación para Octane. Que tiene... Ahí vieron que dijo amigos. Tiene como... Palabras en español. Debe ser latino. 77. 100 monedas más. O sea que vamos... Ya me perdí la cuenta. Pero como... 800 monedas. A esta altura. 78. Bangalore. Un registro para la temporada 1. De iluminaciones. 79. Aspecto para la Windman. 80. Insignia. 81. Marco para Gibraltar. 82. Potenciador de pase de batalla. 83. Pack Apex común. 84. Aspecto para la R... R-E45. La automática. 85. Tenemos una Insignia. 86. Un pack legendario. 100% de chances de que te salga algo legendario en este pack. En el nivel 86. Nivel 87. 100 monedas más. Vamos como 800 monedas ya. Nivel 88. Un marco para Caustic. Nivel 89. Potenciador épico. De... Pase de batalla. 90. Tenemos otra Insignia. 91. Marco para Pathfinder. 92. Potenciador de pase de batalla. 93. Pack común. 94. Un aspecto para la G7 Scout. 95. Otra Insignia. Otra Insignia. Let's go. 96. Para recién tener esta frase del Ice Line. Que yo sé ese personaje que yo más uso. Nivel 96. 97. 100 monedas más. Creo que ya vamos 900. O más o menos. Nivel 98. Tenemos un marco. Para Bangalore. Vamos con los últimos niveles. 99. Tenemos un aspecto raro para la carabina R-301. Nivel 100. Tenemos la Insignia. Y tenemos esto. Legendario. Aspecto de rifle Havok. Tormenta de plata. Elimina jugadores con Havok en una única partida. Para activar y mejorar los efectos del arma. O sea que si matás tipos. Con esa arma. Se activa los efectos. Ahí dice abajo. Reactivo eliminaciones en partida. Fase 1. Una eliminación. Fase 2. 3 eliminaciones. Fase 3. 5 eliminaciones. Requiere nivel 100. Ok. Si. Esto está en nivel 100. Está muy bueno. A ver. Acá. Tenemos. Uh. Esta Insignia. Que está genial. Después del nivel 100. Y tenemos esto. Ídolo de oro. Genial esta skin. Para la Havok. Elimina jugadores con Havok en una única partida. Para activar. Bueno. Lo mismo. Reactivo. Elimina de partida. Fase 1. Una eliminación. Fase 2. 3 eliminaciones. Fase 3. 5 eliminaciones. Bueno. Vimos todos. Todos los niveles. Me estoy quedando sin garganta. De tanto hablar. Pero bueno. Creo que quedó claro. No sé cuántas. Quiero corroborar. Antes de cerrar el video. Antes de cerrar el video. Quiero corroborar cuántas monedas son. Vamos a hacerlo rapidísimo. 100. 100. 300. 400. 500. 600. 650. 700. 750. 800. 850. 900. 950. Mil monedas. Mil monedas. O sea. Te devuelven lo que compraste. Si jugás toda la season. ¿Se dan cuenta de eso? O sea. Yo compré mil monedas. Para el season 1. Y ahora si yo juego. Toda la temporada. Hasta el nivel 100. Me van a devolver las mil monedas que compré. Y eso me va a servir para comprar el season 2. Que supongo que saldrá lo mismo. O para comprar otro tipo de cosas. Así que genial eso. Eso es genial. No pensé que las monedas dieran para comprar un paquete entero. O sea que te devuelvan todo lo que gastaste. En monedas. Gratis. O sea. Solo por jugar. Bueno. Genial. Nada más. Lo voy a dejar por acá. El video ya está bastante largo. Quería explicar nivel por nivel todas las cosas. Para que ustedes vean si les conviene o no. Yo. Yo diría que si el juego te gusta. Te gastas esos 10 dólares. Jugás abundante. Y el próximo season pass. Lo tenés gratis. Lo tenés gratis solo por jugar. Así que nada. Me gustó eso. Y aparte de las skins y todas las cosas que hay. Está bastante interesante. Y da ganas de jugar y de subir de nivel. Bueno. Nada más. Lo dejo por acá. Espero que te haya gustado el video. Ya sabés. Si te gustó dale like. Si no te suscribite para más. Y nos vemos en el próximo video. Chau chau. No. Death is inevitable. It's calling you. Tell death I said hello. The best of all I have.